Música Música Hey guys, good morning and welcome back in my new vlog. I hope all you are doing great. So, as you can see, we are traveling to Shimla. We are in four sides. 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 It's very cold. We are in four sides. So, in the next one, I told you that we will reach in the evening, but our bed is falling. It's 7.30 in the morning, so it's 7.30 but it's not yet. no se ha llegado, entonces el descanso es de 10 a 15 kilómetros más cerca del hotel. ¡Hey guys! Estamos en el descanso del cielo. Estamos muy cerca de la tierra, estamos muy cerca de la tierra. Estamos muy elevados por aquí, tenemos un nivel de oxígeno, y empezamos en el carro. y 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 ¿Estás listo mucho o no? Mucho 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 Muy divertido Estamos muy divertidos Aquí estamos muy divertidos Así que hemos quedado el itinerario En los dos días No hemos quedado You can just relax You can do whatever you want And... Just chill out Just chill out Aho看到 Bambambambambambam Ok Admi hoy Old One Desc equalizados Les words De重ar Nosos Para Arj Si ¡Suscríbete al canal! 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 y Aquí hay un galería, donde hay un vistazo. Así que este es nuestro bíjalo. Hola a todos. Poonam. Guys, estamos disfrutando aquí. Es un gran clima. Está muy caliente. Está muy caliente. Está muy caliente, pero no está muy caliente. Ve a ver cómo es el bichari. Ve a ver. Ve a ver. Ve a ver cómo es el bichari. Ve a ver cómo es el bichari. Poonam. 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 Es un granito. ¿Cómo se ve? Es un granito. Es un granito. ¿Tienes un granito? Sí, porque es un granito. Y, a nuestro fashionable girl es así. Ve a ver. Ve a ver. Just look at her Kashmiri outfit. Thank you. Just look at this bike. Kashmiri outfit. And see her lipstick. This lipstick. The whole CKCL boy is full. No. 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 Two aí, 2 menu. As a tenderboard most expensive one. As you can see how it's possible to swing the We face. ¡Paz de greme! ¡Vamos!!! ¡Vamos! ¡Jolo, comienza! ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos! y el ganador es Ashido Singh so all set for DJ night guys we are going to try we are so ready for DJ night and we started out the storm and it was so cold and it was a good band it's ok DJ is not outside we have a very nice DJ hall it was good that DJ is in the hall then it will be warm and it is not so cold and it will be a hot tunnel then in the early stages and it will bring a winter and the morning heat the morning heat for the winter heat and the morning heat about a day so guys thank you so much for watching this vlog my vlog here end I hope so you like this shimla vlog our friends will like you so if you like please like and subscribe so thank you so much for watching we will see you tomorrow night, it will be a very exciting day, it will be full on fun, tomorrow is the second day of shimla so see you tomorrow, bye good night